Empiezo contigo, pues efectivamente, o sea, eso es una de las cosas que también he mencionado en mi discurso, que estamos viendo que ciertas conyunturas críticas, o sea, contribuyeron en ambos lugares a extender una imagen radicalmente negativa del otro, y pues yo he mencionado por ejemplo, para el caso vasco, la espiral de acción-reacción de ETA, o sea, la represión que sufrieron también los terroristas, y el consejo de Gara de Burgos, pero también he mencionado que después vinieron los fusilamientos de Chiqueo Terri y los episodios de abusos policiales en la transición, que lógicamente, o sea, esos actos de represión, de violencia percibida en la vida cotidiana, pues hacen que si al mismo tiempo se desarrolla una campaña de odio contra el otro, pues claro, ves comprobado lo que estás viendo, ¿no? En los carteles también, en las pegatinas que se reparten en las fiestas, entonces es que es una interacción continua, ¿no? De la autoimagen, de la alteridad y de la autoimagen, y continuamente confluyen con las coyunturas críticas de que he hablado, sí, efectivamente. Y bueno, justo pensaba ya que igual lo de que hablo de una convivencia normalizada podría traer algún igual problema en ese sentido, pero lo que yo me refiero, lo que, ¿por qué hablo de convivencia normalizada en ese sentido? Es que quiero dejar claro que el mismo, o sea, el otro lo viviera así en ese sentido, o sea, yo no juzgo si hubo una convivencia armónica o no, porque ya sé que hay estudios que lo confirman, por ejemplo, en el país vasco o no, pero yo solamente quería resaltar que por los guardias civiles, en este caso que tengo varios testimonios, que fue percibida así y que para ellos fue un proceso tan rápido de que fue rechazada, o sea, que fueron rechazados por la población vasca o en los pequeños pueblos, como he mencionado en la Sarte, que primero pues tenían la sensación de que tenían una buena convivencia con la gente local y es eso, o sea, yo no quería decir que hubiera una convivencia pacífica anteriormente. Y pues eso, muchas gracias por darme la referencia también sobre el análisis del arma del David y así. ¿Daniel? Bueno, muchas gracias por la conferencia que ha sido muy interesante y muy exhaustiva. Yo solo tenía una curiosidad con respecto a estas representaciones visuales. No sé si será fácil de responder. Es si a ti te parece que hay mucha diferencia en la representación visual del otro entre este tipo de conflicto violento que implica muy íntimamente a la sociedad civil y guerras más convencionales entre Estados, digamos. Es decir, ¿canderea mucho la representación del otro en los discursos de deslegitimación en un conflicto, entre comillas, interno con respecto, por ejemplo, a un conflicto entre unidades políticas, a decirlo así, estatales y de forma limitadas, o los mecanismos, te parece que pueden ser más mecanismos. Bueno, pues hay, perdón, sí. No, 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 no. A ver, pues yo sé que te quería hacer una pregunta, aprovechando esta oportunidad. Bueno, también me he sumado a los agradecimientos por tu intervención, por esa hostilidad también en la cual has ido desgranando los dos periodos. Y yo tengo, bueno, dos preguntas. Una primera tiene que ver con la circunstancia que también se ha aludido aquí, que me parece uno de los puntos más interesantes de tu presentación. Esta idea de que no tiene por qué existir una realidad previa, especialmente conflictiva, para que se desarrollen este tipo de actuaciones. Me gusta la idea porque nosotros trabajamos en una línea parecida cuando intentamos explicar el 36 rechazando las ideas más teleológicas, que nos hablan de una polarización creciente atribuida al periodo de la República que desencadena necesariamente lo que es la guerra. ¿No? Y lo que se llama la guerra, ¿no? O sea, lo que es el golpe de Estado y toda la violencia social. Entonces, en esto que dices me parece muy atractivo, pero al mismo tiempo claro, muy complicado de encajar, ¿no? Porque efectivamente el contexto en el que el 68, tú fijas el comienzo de este discurso, en el caso español aplicado al País Vasco, viene de una experiencia previa y todavía existente de una dictadura que si se caracteriza por una cuestión es por haber desarrollado todo un discurso de odio y de exclusión, además llevado a la práctica del exterminio físico del oponente, ¿no? Entonces me pregunto si existe algún tipo de conexión entre esos discursos, aunque no sean coincidentes en el objetivo ni en el destino, si existe algún tipo de conexión o correlación entre esos discursos previos y los que se desarrollan a partir del 62. Dicho de otra manera, sin que existan a lo mejor esas condiciones específicas previas en el País Vasco, pero por sí sola podrían explicar que se desarrollara esta campaña, ¿no? Sin embargo, sí existe un contexto que es el contexto de la dictadura que de alguna manera ha dedicado y ha acostumbrado a la población en discursos de exclusión y del otro, es decir, no sé si me estoy explicando correctamente, es decir, voy igual muy raro, no estamos en el contexto de una democracia plural en la cual sea frecuente convivir de manera tolerante con el disidente, ¿no? Quiero decir, ¿esto tiene alguna influencia en lo que sucede a partir del 68 en el País Vasco o lo entendemos como algo que no tiene nada que ver? Dicho de otra manera, aunque estén situados en un teórico antifranquismo, hay una cierta correlación entre la manera de concebir al oponente de el antifranquismo y el propio franquismo. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es el sentido de la comparación. Has hablado de dos casos paralelos, el caso del Maís Vasco y el caso del Uster, pero, y esto va un poco en conexión quizá también con lo que se te preguntaba aquí, no tengo muy claro si al final la comparación tiene sentido o no, quiero decir no. Tampoco has dicho, bueno, esto al final son procesos paralelos, pero son procesos identificables o son procesos que se distinguen por las diferencias, ¿no? Pues sí, surge la cuestión de las comunidades, creo que habría que matizar mucho la existencia de dos comunidades en el caso vasco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, la comparación, ¿cómo funciona aquí? Podría ser este caso, podría ser cualquier otro, o tiene un sentido particular, además del temporal, de la coincidencia temporal, que hayas escogido el Uster y el País Vasco. Sé bien que es algo que se hace frecuentemente, pero me gustaría conocer un poco tu opinión sobre eso. Bueno, primero entonces, lo que me has preguntado, pues, por lo que yo he leído a Daniel Bartal, o sea, este tipo de deslegitimación es algo común en los conflictos, o sea, o sea, entre países que están en guerra, o sea, en conflictos internos. O sea, en ese sentido, claro, lo único que es más difícil, por ejemplo, que se repiten tanto imágenes como represores frente a inocentes, porque, claro, no es igual porque entre dos países, pues, hay un número de asesinatos mucho mayor si están en guerra, pero en ese sentido la deslegitimación, o sea, los estereotipos negativos que llevan luego una conducta para eliminar al otro, pues, eso sí, tienen los mismos rasgos. Sí. Y lo que tú me decías sobre los discursos previos, o sea, lo que yo he comentado sobre ello, o sea, lo de ETA, claro, o sea, el discurso previo del nacionalismo vasco ya tiene un sentimiento arónico muy fuerte. Y entonces, o sea, desde el principio, parte la idea del español como el otro, desde la superioridad de la raza vasca, que siempre ha sido víctima, y eso sigue también después de la guerra civil, y entonces todo ese discurso del otro se alimenta de los discursos previos sobre el otro. Eso es a lo que te referías. No me refería tanto desde el punto de vista del nacionalismo vasco. Sí, tú has explicado, viene conviviendo con distintos regímenes políticos desde el siglo XIX, regímenes pluralistas, la Segunda República, el contexto de la guerra, y luego el franquismo. No me refería tanto a la existencia de un sustrato en el discurso nacionalista, sino el hecho de que esto surja en un contexto, que es la dictadura de Franco, que tiene una manera de socializar y de educar a la población determinada en determinadas visiones. Quiero decir, eso no ejerce ninguna influencia en este contexto. Es decir, esta gente que desarrolla estos discursos vive al margen un poco de esa realidad en la que se encuentra. Claro, yo supongo lo que no veo. Porque en eso sí que no veo exactamente el mismo caso en Irlanda. Por eso te preguntaba un poco eso, también en ese sentido de la comparación. Sí. Bueno, sí, pues que tome razón. O sea, eso se entiende también bajo el antifranquismo, ¿no? Bajo la idea... O sea, yo por ejemplo también he estado mirando la prensa de la izquierda radical y el antifranquismo último, pero claro, no he mirado la cultura en general que existía. Entonces, ahí yo puedo responder a ese ambiente en general y cómo se educó y cómo influyó en ese sentido en este discurso. Y en cuanto al sentido de la comparación, pues claro, es que yo por la experiencia de mi tesis, o sea, claro, muchas veces pensamos que las comparaciones en el fondo tenemos que hacer entre dos casos bastante similares. Y en mi tesis elegí, pues el caso flamenco, el caso frisson y el caso vasco. Y, por ejemplo, el caso frisson es muy diferente porque nunca se desarrolló el nacionalismo. Y yo creo que justo, por ejemplo, como en este caso, se habla aquí en el Andalucía del Norte dos comunidades y en el País Vasco una comunidad, porque no existió otra comunidad española, vamos a decir, pues nos puede justo enseñar diferencias y enseñar por qué existían esas diferencias. O sea, para mí no hace falta que sean muy similares. Entonces, en ese sentido, yo lo he comparado porque me parece tan interesante que haya dos discursos de odio que se parezcan tanto, pero mientras tanto, que un discurso de odio se genera en una saciedad de divinidad, o sea, para citar a Berke, se crea en una saciedad no solo haya una comunidad. Entonces, pero así, o sea, seguía habiendo similitudes y eso, a pesar de que no sé cuántos carteles y tal mire, pero eso. No, porque se me ocurrió una cosa, a raíz de estas intervenciones, ¿no? Que es que si se me ocurre un sustrato más o menos parecido, y no lo he conseguido realizar antes, pero la dinámica que se ve aquí es un poco dinámico en los casos de discursos de gana colonial, ¿no? Y eso podría, ahí a lo mejor tal vez, pueda haber un elemento común, ¿no? Porque en el caso francés viene, pues, desde una comunidad que forma parte y que se quiere independizar con un imperio. En el caso vasco, me gustaría saber, ¿qué piensas tú? De qué influencia tiene, teniendo en cuenta la época en la que agradece esta, todo lo que es la experiencia internacional de los movimientos de la educación nacional, ¿no? Y especialmente el caso angelismo, que yo creo que también nos aportaría aquí una clave de ese discurso. Me hacía recordar también tu intervención a estas imágenes que hay también de, muy típicas, de cómo hablaba la población alemana de los soldados franceses que ocupaban la cuenta del rubro, ¿no? Y son cosas también, ahí no es una dinámica colonial, no es una dinámica de ocupación de posibilidad, ¿no? Pues ese, si tuviera que compararlo con algo, me parece que esa dinámica de los discursos centrales de la colonial podría, a lo mejor, aportar algo, ¿no? A esto. Sí, sí. Sí, o sea, le díganme. Espera un momento, creo que querías. Ah, sí, sí. Yo, en la parte con esto, no solo la cuestión de la guerra colonial, que yo creo que es muy potente en términos temporales, que de todos los movimientos nacionalistas de liberación son políticos militares, plantean la cuestión del contexto colonial, en el caso de la guerra de Galicia es muy conocido, aunque es la cuestión del terrorismo y de Charmada. En el caso de Euskadi, yo creo que depende de una similitud que recuerda mucho a toda la tradición cubana y la tradición guemarista y la tradición argelina y la tradición de los movimientos de liberación, ¿no? Africana en general, sin el componente colonial, porque ellos no se consideran colonias en la metrópole, ¿no? Euskadi, haciendo una pequeña prueba. Pero yo creo que ese asunto es un problema, y también la otra referencia es que la termina todo. Es decir, ¿cuál es la relación y la misión de la resistencia holandesa respecto de la ocupación? Que es una memoria y la memoria de los padres. Es decir, una memoria de los padres de los que el talento había pegatido, ¿no? Porque ahí hay... Y entonces con esto, en relación con lo que decía Antonio, creo que más me... Digamos, yo creo que hay una potencia enorme en la comparación.